El equipo de campaña Harris-Waltz informó que no hay acuerdo sobre silenciar los micrófonos para el debate previsto en septiembre, según la agencia de noticias Reuters. La afirmación es contraria a lo que aseguró Donald Trump en su cuenta de Red Social Through Social sobre consenso para participar en el debate contra Kamala Harris desde Filadelfia. El exmandatario escribió que las reglas sugeridas serían similares al encuentro sostenido por Trump con el presidente Joe Biden, transmitido por CNN el pasado mes de junio. El debate será de pie y los candidatos no pueden traer notas ni hojas de trucos. ABC también nos ha asegurado que será un debate justo y equitativo y que a ninguna de las partes se les darán las preguntas por adelantado. Mientras, la candidata demócrata Kamala Harris inicia una gira de campaña cuyo recorrido comienza en Georgia, en una zona rural. Por otra parte, su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, habló en una convención de la Asociación de Bomberos en Boston sobre la importancia del debate presidencial. Kamala Harris está lista para pedirle cuentas en el escenario del debate. Díganme que no están ansiosos por eso. Será bueno, porque esto los afectará. Las cosas que se digan en ese escenario del debate afectarán su jubilación, afectarán la educación de sus hijos, afectarán la infraestructura. Estas son cosas que nos importan. Por otra parte, el Departamento de Justicia ha reformulado la acusación contra Donald Trump en el caso del 6 de enero. La Fiscalía mantiene los cargos, pero limita las acusaciones según los documentos. José Pernalete, Voz de América.